Enfatizar en el interés de enfrentar en acción conjunta la solución de los gravísimos problemas originados por la estación invernal, constituye uno de los puntos fundamentales de la ratificación de la declaratoria del estado en emergencia del cantón piñas, resuelta por el COE reunido la mañana de este lunes 25 de febrero en el salón de la ciudad, con la presencia de los miembros del gobierno municipal, representantes de la policía, de la comisión de tránsito, cuerpo de bomberos, autoridades cantonales y otras instituciones de esta jurisdicción. La resolución firmada por el alcalde José Cueva González y por los integrantes del COE será enviada ante el COE provincial presidido por el gobernador de la provincia Carlos Zambrano, así como ante el señor presidente de la República Economista Rafael Correa Delgado, ante la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y otras autoridades ministeriales. En las obras de riesgos hemos presentado más de 20 proyectos que tienen el aval técnico de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, pero que no han recibido el financiamiento que corresponde. Hemos insistido y hemos hecho saber de la necesidad de que se nos priorice y se nos dé especial atención con proyectos que por lo menos tengan un 75% de monto no reembolsado. Luego de eso, hemos insistido de forma seria y responsable, porque hay viviendas en peligro. Para ejemplificar las obras de emergencia que hemos presentado, están las viviendas en peligro en la calle 8 de noviembre, en el sector más conocido como la Tigrera. En Piñas, los torrenciales aguaceros caídos últimamente han destruido caminos vecinales, han taponado varias alcantarillas, provocaron inicialmente roturas en la tubería del sistema de agua potable, generaron daños en las granjas avícolas, cultivos agrícolas, desbordamiento del río Calera, aislamiento poblacional y están a punto de derrumbarse varias casas por el deslizamiento de tierra, hecho que preocupa seriamente a todos. El cohe cantonal se instaló a las 10 horas y las deliberaciones concluyeron pasado el mediodía. Entre otros, estuvieron presentes a más del alcalde José Cueva, la vicealcaldesa ingeniera Teresa Feijó Jaramillo, los concejales licenciados Franco Zambrano, Víctor Cabrera, Norma Moreno, señores Nelio León, Luis Enrique Feijó y doctor Franklin Íñiguez, los presidentes de las juntas parroquiales, el jefe del cuerpo de bomberos coronel José Gallardo Moscoso, representante del hospital Luis Moscoso Zambrano, el jefe distrital de la policía capitán Edinson Chicango, la jefa política Yumari Agila, el jefe de la sala situacional teniente Juan Carlos Castillo, la gerente del Banco Nacional de Fomento Ingeniera Flor Castillo, el jefe de la delegación número 3 de la Comisión de Tránsito Mayor Luis Torres, delegados del MIES, del MIDUBI, del MAGAC, del Ministerio de Transporte de Obras Públicas, entre otros.